Madison, jugador del mes, una carta baratita, muy asequible, con un precio muy decente, siendo de Premier, tiene cualidades muy interesantes también, pero no a todo el mundo le gusta gastarse las monedas, por ahí cartas de oro que pueden suplir lo que hace esta, aunque igual tiene muy buenos números para empezar. Veremos si vale la pena, ya pueden dejar su like, suscribirse si les gusta el contenido, y bueno, vamos a ver la cartita aquí en profundidad en el juego. 1.75 alto medio, 4.4, empezamos súper bien, posiciones de MCO, MCMD, eso también es súper interesante porque puedes hacer química en muchos sectores. Lo peor de la carta, el ritmo en tema sprint, está bajo, pero siendo MCO no lo veo tan complicado para, o sea, no lo veo tan negativo. Después el tiro completo, el tiro lejano, lo más importante en su posición, me gusta, el pase llegando a 90, el regate llegando a 90 en lo más importante, esta reacción se queda un poco corta, pero para empezar está súper bien. Defendiendo, aunque tenga MC, no lo recomiendo, chico, para nada para defender, ya se pierde la carta en ataque también, tiene cualidades más para MCO, de hecho solamente para MCO, DMC con esa intercepción que tiene no lo haría. Y bueno, después lo que sería la fuerza del físico en general también es bajito para esa posición, para MCO no lo veo malo. Tenemos el rasgo de, bueno, el estilo de juego plus de balón parado. Dice, realiza jugadas de táctica fija con una velocidad curva y precisión excepcionales. La línea de previsualización de la trayectoria del balón tiene la longitud máxima. Ahora les digo a qué se refiere este playstyle. Cuando ustedes hacen un tiro de esquina ven que del balón sale una línea, ya, eso es más que nada para la precisión del tiro de esquina y todo eso. La curva de Ansufati, o sea, la curva, la línea y las curvas también son menos pronunciadas que las de Madison, que tiene el rasgo, el playstyle y es mucho más larga el asunto, entonces tiene más precisión. Y ahí aquí puedes tener un poco más precisión a la hora del tiro de esquina y achuntarle a la cabeza, justito, chico. Como pequeño tip, ya, por si les interesaba, en momentos, en el apartado, la primera de asunto, en el apartado de táctica fija, aquí pueden practicar el tiro de esquina, ya, por si acaso. Y bueno, después tiene estilo de juego de pase, por acá que no los veo tan, o sea, son buenos, pero no tan diferenciales como puede ser un tiro colocado y todo eso, o los pases que son plus, los veo mucho más importantes que esto, pero está bueno que los tenga, por supuesto, porque siendo MSEO te da un plus, pues, como tal. Esto de los pases y tiros elegantes se ejecutan con una mayor precisión. Está súper bueno eso también si te gusta jugar al toque, todo eso se ve más bonito. Y el de trivela, que es el estilo de juego, bueno, el trivela normal. Bueno, chico, aquí es importante, un dato no menor. Los tipos de carrera que puede tener Madison son dos, explosivo y mostly explosive. Chico, aquí probé los dos, la verdad no nos da diferencia en tema de sprint. Así que, si me preguntan eso, lo dejé con arquitecto al final, no noté diferencia. No creo que sea algo tan diferencial para una carta que no tiene ritmo. Al menos hablando entre esos dos tipos de carreras, ¿cierto? Bueno, chicos, vamos a ver ahora sí la review de Sir Madison. Y vamos a responder las preguntitas que me dejaron algunos que pueden ser importantes responderlas. Y obviamente después doy la opinión de la carta. ¿Qué tal todo? Todo bien, Cricks. ¿Cómo estás? Mi pregunta es sobre que si el estilo de carrera ayuda a que sea más utilizable por el 75 ritmo. Es justamente lo que estábamos comentando. Para mí, la carta de por sí yo lo probé en básico y con el arquitecto, o sea, con los dos tipos de carrera. Y la verdad, no noté una diferencia tan grande en el sentido de que tampoco lo noto más rápido con uno o con otro. Siento que es como lo mismo, ¿ya? Así que yo siento que igual es usable con el tipo de carrera normal que tiene. Lo veo súper bien así, ¿ya? Pero sí es verdad que se queda un poco corto en tema ritmo si se va solo en carrera. Se nota, se nota que es lentito. Pero bueno, de MSEO tampoco sería algo tan malo. Porque al final son pocas las veces en las que te va a quedar ahí solo contra el mundo. No hay algo tan negativo. Vale la pena el SBC haciendo, habiendo salido recién el juego. Vale la pena para mí sí, pero es que uno tampoco se puede anticipar a los hechos. Porque tal vez mañana te sacan un SBC espectacular que valía mucho más la pena, ¿cierto? Uno nunca sabe lo que puede pasar, pero en este momento para mí vale la pena la carta porque es uno de los mejores MSEOs de la Premier. Si me lo pregunta ahora, ¿vale la pena? Pero claro, no se sabe lo que puede pasar. Aún así, por 30.000 monedas igual puedes abaratar mucho el costo con el 83 de media que te pide. Si te sale esa plantilla gratis y tiene algún 85 por ahí que te salió en objetivo, van abaratando el costo y al final vale la pena una cartita así de comienzo de juego. Está súper bien. Así que yo lo veo muy buena opción si es que vas a jugar con MCO. De MC no lo pongan, chicos. Con MCO y eso. Si usas MCO, si usas por ejemplo 4, 4, 2, no te lo recomiendo por nada. Pero con 4, 1, 2, 1, 2, 4, 2, 3, 1, lo recomiendo. Es una carta muy interesante. Para mí vale la pena porque al final las medias van regresando, todo lo que son monedas. En una semana se recupera. Al menos lo que gastas con esta carta. Me voy a morir, chico. Bueno, reviví, chicos. Aquí, importante, el tiro de Tribela no me gustó tanto. Ya tengo que admitirlo, no lo encuentro tan diferencial. Al menos ahora en este momento del juego. Siento que no se nota tanto el rasgo, el estilo de juego. Es mejor hacerse a Kevin De Bruyne o hacerse a este James hasta Madison, chicos. Porque De Bruyne ya tiene una carta de oro y es muy buena. Y Madison esta es una versión mejorada. Además que es una carta que tiene todo menos el sprint. Que tampoco es que sea tan lento. O sea, tomen en consideración que, por ejemplo, que lo van a ver en muchas jugadas. Presionando el R1, las cartas tienen como una velocidad distinta. De hecho, aquí lo estoy presionando, mira. ¿Ves como que va más rápido? Si lo mantienes presionado, las cartas como que trotan con más rapidez. Es raro. Pero como que le evitan en la cancha. De hecho, se viene tutorial de eso porque lo están usando muchos pros, mucha gente. Y hay gente que no se entera de esto porque, claro, no ve mucho las redes. Y es importante que lo sepan, chicos. Van a ver algunas jugaditas donde se nota mucho. No, pero Madison. No es que Madison sea mejor que De Bruyne. Es que De Bruyne no vale la pena. Porque ya tiene una carta de oro, es súper bonita. De hecho, es la carta que yo tengo en la plantilla, la de oro, de De Bruyne. Y va súper bien, chicos. Yo creo que es innecesario a esta altura de juego tener un SBC que puede ser reemplazable con su misma versión de oro. Bueno. Diferencial pateando tiro libre. Lamentablemente no lo probé. Aquí estoy presionando el R1. ¿Ya? Se fijan que va más rápido que si trotan normal. Está súper bueno eso, chicos. Para las cartas lentas está súper bueno. Diferencial pateando tiro libres. Debería de serlo, pero no probé ninguno. No me hicieron ninguna falta. Estaba buscando la falta igual, pero no ninguna. Ese esquil está súper bueno. ¿Lo volverías a hacer? Sí. Ese tipo de carta que yo me lo hago porque al principio del juego se nota la diferencia. Y aunque dure una semana, dos semanas, está pagado. O sea, 30.000 monedas en una semana, dos semanas se recupera sin darte cuenta. Y la carta te queda en el club. O sea, es bonito el recuerdo, ¿cierto? A mí me gustan ese tipo de cartitas que son baratas y después las dejas ahí para... No sé si de colección, pero... Al menos por lo que cuesta, se paga sola en dos semanas. Con el uso que le da. Y aquí, bueno, los tiros de esquina, chicos, importantes. Siento una mejoría, pero claro, tienen que también practicarlo. No es como que el balón va a llegar justo a donde termina la línea. Porque la carta tiene harto efecto, tienen que considerar esas cosas. Así que... Pero aún así se nota que ayuda. Es una carta que... Si tienes un delantero alto y le agarras la mano al tema del efecto que adopta el balón, ayuda mucho. Ayuda mucho, chicos. Tiene mucha precisión. Tiene mucha precisión después del golpeo gracias a esa barrita más larga. Se nota lento. ¿Qué tal se mueve? Y si defiende algo, no defiende nada. ¿Qué tal se mueve? Muy bien, chicos. Se mueve muy bien. Pero tampoco es una carta full ágil. Es una carta que se mueve bastante bien. Sobre todo si mantienes presionado el R1 y todo eso. Está súper buena una carta rica de usar. Aunque no tiene rasgo así como importante en tema movilidad. A ver este. Pase elegante. Tiro. No, claro. Esto no... O sea, esta carta no tiene como algo fundamental en tema regate. Pero sí se mueve súper bien. Ya, para la posición que tiene. ¿Rendirá más que un matar Mateus Núñez? Por supuesto, chicos. Esa carta es ordinaria. A ver. Esa carta es muy ordinaria, ¿no? Mateus Núñez, no lo he visto así. Pero creo que es una carta de oro completamente ordinaria. Es más para MC. Este sí, no es de MC2. No lo pongan de MC a Madison, chicos. Por más que tenga la posición, pónganlo para atacar. Este es más de MC. Sí, no. Madison es mucho mejor, chicos. Bueno. Recomendado. Recomendado, Madison, chicos. Me gustó la carta. Si ustedes son de usar... Bueno, si tienen más monedas y se compran un encuncu, quédense con encuncu, ya. Quédense con ese tipo de carta. A mí me gustó más Madison, por ejemplo, que de Bruin de MCO por el tema movilidad. Me gustan mucho más las cartas así de MCO. En esa posición, que se muevan un poco mejor. Con el R1 presionado, la carta corre un poco más. Yo creo que eso es más importante que los tipos de carrera. Al menos este año, a principio de juego, con todas las cartas que he usado, chicos, el R1 funciona, pero es vital que las cartas tengan buen regate, ya. Porque cuando presionas R1 con una carta que no tiene buen regate, como que se giran un poco raro. Cuesta que se giren, ya. Igual el R1 seguramente traiga tutorial porque no es como trotar normal, ya. Cuesta que las cartas se giren en el momento en el que tú presionas el análogo. Tiene como una ciencia usar el R1, que es distinta. Y con las cartas que tienen buena agilidad, como este, funciona perfecto, chicos, perfecto, ya. Así que recomendadísimo Madison para la gente que lo va a usar de MCO. Y para los que no, tampoco dejan pasar la mejor carta del momento. Porque depende también de las monedas, ya. Puede ser reemplazable por alguna carta de oro, tipo en cunco, como digo. Deben haber muchas, ya. De hecho, no sé. Déjame verlo esto en directo, chicos. En riguroso directo. Creo que aquí se puede ver similar. Ya, mira, de hecho, Kitarian tiene una carta IF. Que está en 27.000 monedas y puede ser similar. Aunque este no tiene tiro lejano. Pero el regate, espectacular. El pase... Sí, también está bueno. Tiene 4-5. Tiro fino. Tribela. No tiene ningún rasgo importante. Yo les digo rasgo, no más, chicos. Pero tiene el tiro fino, que también es bonito. Aunque, claro, le pega mejor. O sea, peor. Aunque corre más. Ya. Ojo cuidado, chicos. También tiene MC de posición. Ojo cuidado, chicos, que este puede ser un buen reemplazo en caso de que... No quieran gastar en un SBC. Y después lo pueden vender. Sí, esta es una carta que yo compraría en caso de que no se quieran ACS. Mostoboy puede ser una carta interesante también. Sí, un precio asequible. Bueno, ojo cuidado, chicos. Igual hay cartas... De hecho, si ustedes se hacen un Ansufati o algo así, Danjuma... Yo creo que les pueden servir de MCO, ¿no? Ah, no. Pasa que estas cartas creo que nos suben pase. La mejor es eso. Pero, por ejemplo, un Talisca, chicos. Ah, tampoco tiene pase. Olvídalo. No. Cartorra. Cartorra, chicos. Recomendado. Si se lo quieren hacer, le doy el visto bueno.